Las más votadas en personas voluntarias en la toma de decisiones, en la parte de pedimos a las entidades, una es organizar y crear espacios formales e informales donde todos los que somos parte de la entidad podamos interactuar. Y la segunda más votada, concienciar a la entidad, profesionales, familias y personas con discapacidad intelectual de la importancia del rol de la persona voluntaria. En la parte de pedimos a la sociedad, la más votada ha sido reconocimiento de la acción voluntaria a través de recursos, estructuras, participación en las estructuras, educación y financiación. Y la segunda más votada, intercambiar experiencias de voluntariado con otras entidades. Personas voluntarias participando en la planificación de las actividades de la entidad. Pedimos a las entidades planificar espacios de encuentro entre voluntarios, dentro de las entidades y en el movimiento asociativo. Contenidos, experiencias concretas, metodología, proyectos comunes, buenas prácticas y espacios online. Información y formación al resto de grupos de interés sobre el rol del voluntariado. Y pedimos a la sociedad educar el valor del voluntariado desde pequeños, con 19 puntos y empatía e implicación hacia el voluntariado. El voluntariado como nexo en la comunidad, en la parte de pedimos a las entidades, la más votada ha sido abrir las entidades a la comunidad, promover oportunidades en el entorno y participar en otras causas y actividades comunitarias. Y la segunda más votada ha sido campañas de sensibilización e información sobre discapacidad intelectual. Y en la parte de pedimos a la sociedad, la más votada ha sido una sociedad más abierta e inclusiva, igualdad de oportunidades, ejercicios de derechos, etc. Y la segunda más votada, mayor conocimiento y formación sobre qué es la discapacidad intelectual. En nuestra talla de elogio, otras formas de voluntariado. Pedimos a las entidades dar la misma importancia a todas las áreas en mi entidad, con 12 puntos, y abrir un espacio de reflexión a una entidad donde participan voluntarios, personas con discapacidad intelectual, familias y profesionales dando valor al significado de voluntariado, con 10 puntos. Y pedimos a la sociedad, sensibilización en centros escolares, empresas y administración, con 16 puntos. Y participación comunitaria en los diferentes ámbitos alejados de la sectorización, con 9 puntos. Aplausos. 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 Aplausos.